Como que ahí tuvieron otra vez los cálculos, así me siento del dolor. Pero sí hay medicina que me alivia, por la gracia de Dios. Hay medicina que me alivia, pero es por eso, por la vesícula que me hace falta. Y si no, no me fuera de Puerto Barrios, hombre, pero me va a tener que ir. Pero hambre te da. ¿Ah? Hambre te da. Ajá, ahora sí me da hambre. Ya me empieza a dar hambre y tal. Porque ahora para el almuerzo, ya almorcé. Yo digo que salgo por los calores también. Se me irrita, digo, no, hijo, por los calores. La fina dice que eso es, los calores. Ahora no sé cómo es esto. Yo considero el estómago bien.